... el partido y al Estado hace sólidos... Perteneciente a la empresa Aero Varadero, la entidad materializa uno de los reclamos de acercar los servicios de entrega de paquetería enviados desde el exterior a personas naturales en territorio cubano. La respuesta es que ahora los camagüeanos tienen ya más cerca, están más cerca el servicio. Antes tenían que ir a las provincias vecinas, a Holguín y hasta La Habana a buscar estos envíos que le hacían del extranjero y ahora ya tienen la posibilidad de aquí y vamos a empezar con un servicio que queremos que sea un servicio de excelencia para que todos los camagüeanos tengan lo que realmente han querido en todos estos tiempos. No pasar esos trabajos que han ido a otros lugares y exhortamos a nuestros trabajadores a brindar lo que mejor podamos dar a la aeronáutica como acostumbramos a hacer en todos nuestros servicios que brindamos. Incluso los colaboradores camagüeanos en el exterior debían recoger sus envíos la paquetería en La Habana o en Holguín. ¿Las perspectivas en este sentido? Bueno, las perspectivas en este sentido es que la carga que entre por otros aeropuertos del país y que sea para clientes de aquí de Camagüey, la empresa debe trasladárnosla o nosotros con el carro que tenemos ir a recogerla. Ya precisamente los bultos que tenemos aquí del primer envío se realizó por Holguín desde Italia, porque aquí a Camagüey solo vuelan vuelos de Canadá, entonces por Italia entran en Holguín y esa carga que era destinada para aquí, para Camagüey, la fuimos a recoger y es la primera que vamos a entregar en el día de hoy. Lograr niveles de excelencia en la satisfacción de cada cliente es nuestro compromiso, expresó Jorge Francisco Iglesias, director de la aduana en Camagüey, al dejar inaugurada la agencia de carga internacional no comercial en el aeropuerto Ignacio Gramonte. Se mantienen las resoluciones 320 y 321, que una es el valor de los equipos y otra es las cantidades de cada equipo y de las misceláneas que se pueden importar. ¿Equipos electrodomésticos? Sí, se pueden importar equipos electrodomésticos hasta un valor de 200 pesos como lo había dicho antes. Puede traer un televisor hasta 32 pulgadas que su valor es 150 pesos y como tiene 30 pesos exento del pago, pagaría 120 CUC, más 10 pesos de servicio. La Aeronáutica Civil de Cuba y la Aduana General de la República materializan así uno de los alineamientos de la política económica y social de la revolución aprobada en el sexto congreso del partido. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.